Hola, mi gente, estamos aquí en otro episodio de Tomás Soto Podcast. Oye, hoy tenemos un episodio chulísimo, chulísimo, chulísimo. Toda la gente que está en vivo en Instagram, gracias por toda la semana seguir sintonizando. Estamos aquí con el elenco. Hoy tenemos una parte, ¿cómo se dice? Una invitada especial. Tenemos una invitada especial, Jira Entertainment. Jira, ¿cómo tú estás, Jira? Muy bien, muy bien, corazón, ¿y tú? Bueno, y ustedes, y ustedes, déjame no sacar a nadie. Claro, sí, no me dejen los muchachos afuera. Jira vino a hacer lío esta noche. Dígame a Mauri. No, estamos preparados, fuego. Te traemos a Jira ahí para que... Ni Jira ni 200 mujeres más pueden comer. Bueno, las 200 fueron que me mandaron. ¿Tú sabes que yo trajo... Por algo me eligieron. Tú sabes que yo trajo con por ciento, ¿eh? No, ¿verdad? No, mirando el condón allí. Ahí, ahí, ahí. ¿Alguna tiene a Mauri? ¿El condón? No hay mujeres que juegan con él. Ah, pero Dios mío. Vienda, Mauri. Saludos, buenas noches. Don Chupa. Opinando. Don Cuba, dígame. Jira, mi amiga, mucho tiempo que tenía sin verla. Mi amiga personal, long time. De muchos años. La quiero, la adoro. Ella lo sabe. Saluda al público, Cuba. No, tuve un pequeño inconveniente con mi estilista, pero ya la semana que viene venimos peinados. Pero tú eres el estilista. Un cojientazo que le digo. Claro. Tú eres el estilista. Yo no entiendo. No, pero que... Vamos al mambo, vamos al mambo, vamos al mambo, que por ahí hay uno que tiene par la historia dura. O sea, el tema de hoy, mi gente, el tema de hoy es si deberían dividir los, o sea, los hijos, los muchachos, cuando a la hora de llenar los taxes. Que eso es algo real. Eso es algo real que pasa en muchas parejas que tienen más de un niño o dos niños y se separan. Y la mayoría de veces lo que se ve es que la mujer es el que lo pone todo. O sea, los claims, las el claims de los niños. So, eso es algo que es como quien dice común en la comunidad de nosotros. ¿Qué ustedes tienen de opinar de eso? Especialmente tú, Gira. Vamos a darte el paso primero a ti. Porque si dejamos a Maury, ya tú sabes lo que va a pasar. Bueno, legalmente, legalmente, se supone que quien tiene derecho a reclamar el depende, el niño o los niños, es con quien el niño viva bajo techo por más de seis meses. Usualmente en el año. Usualmente eso es la madre. No importa lo que... La madre, la madre, la mamá, la mamá, la mamá. No, su madre. La mamá. La mamá, no. La madre, tanto que me encanta. La madre. La madre de los niños. Exacto, la madre de los niños. Saquen esa mente. Mira, chupa, puede usar este, puede usar este. Pues bien. Sí, mira. Pues bien. O ese mismo. Mira, lo pone así. Dígame entonces, Gira, si el niño vive más de seis meses al año. Más de seis meses durante el año con la madre, a la madre que le toca. Porque usualmente la madre es la que tiene la custodia total de la criatura. Ah, ¿tú ves? Por ahí es que viene el lío. Ya de ahí, si hay una buena relación entre los padres, si hay un buen co-parenting. Y ella aquí... ¿Serga, serga? Co-parenting. Co-parenting, Cuba. Co-parenting. Entonces, si ella quiere cederle el derecho, entonces tiene que llenar un formulario 83-88 del IRS, dándole permiso al padre para que pueda reclamar algunas excepciones con el niño. Por ejemplo, si tienen dos niños, ella le puede decir, mira, te voy a dar el social del varón. Exactamente. Tú uno y yo uno, exactamente. Ok, por eso está bien ahí. Pero la realidad es, eso pasa, mi gente. Amaro, ¿y tú? ¿Eso pasa? O sea, ¿te ha pasado? ¿Cuántos hijos tú tienes, Amaro? Una niña. 75. Amaro, ¿cuántos hijos tú tienes? Tú sabes, tú sabes que yo estoy en Gringolandia hace dos años y desconocía el tema. Los primeros cuatro años, tú sabes que yo no sé de eso. ¿Tú estás diciendo que tú duraste cuatro años sin saber de los tazos? No, 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 no. No, 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 no. Los primeros cuatro años, los primeros cuatro años reportaron hasta con él. Hasta con él. Los primeros cuatro años. Él era depende. Si él estaba casado con ella, exacto. Si él estaba casado con ella. Los primeros cuatro años. Tú era el depende. Él era depende y no lo sabía. Y yo estaba aquí. Los primeros cuatro años, tú supiste que ella. Tú estás claro ahora. El quinto año, yo reporté solo porque yo no estaba aquí en Nueva York. Me embuché mi cuarto yo. Ya. Entonces, en esta vuelta, tú sabes, llevamos mutuo acuerdo. Ajá. Pero el mutuo acuerdo nunca se cumplió. ¿Cómo que no se cumplió? La mujer al final siempre se quedó con los cuales. ¿Cómo va a ser? ¿Cuál fue la confesión? No, porque las mujeres, tú sabes que antes, las mujeres, hay algunas mujeres que no pueden reportar. Siempre están buscando una persona para que les reporten a los niños. Bueno. Entonces, en este caso, me tocó a mí reportar a la hija mía. Ok. La cual que yo... ¿Y todo el dinero te llegó aquí? Yo la mantuve más de seis meses. Es el año completo. No, no, no. ¿Qué la mantuviste? ¿Qué vivió? Sí, viví. Viví ahí. Ok. Y la mamá de la niña, ¿qué dice? Entonces, si yo vivo ahí, yo estoy bien. Claro, y tú vives ahí, quedate tu moña. Yo no llevo 20 años viviendo ahí. ¿Y no te dices nada? No, porque es que oye. No, no, lo que yo di. ¿Lo que tú dices? No, para la mujer. Yo no te voy a suportar, porque si yo viví ahí, ya yo estoy manteniendo. ¿Para qué yo estoy dando? Claro. Es lo que tú dijiste. ¿Y el reembolso? No, porque él dice que la niña vivió con él más de seis meses del año, pero en realidad no es que vivió contigo. Si ustedes vivían juntos. ¿No estamos ahí? No, puto. Ah, pero entonces si llega una moña a la casa, hay que repartirla. No, pero lo que yo... No, eso es realidad. Porque no es tu realidad. ¿Todo patina para mí? Deberían. No, no, no. Esa es la realidad. Debería ahora. ¿Qué se haga? Esa es la lógica. Mi recomendación. Dale, dale. Mi recomendación. A todo hombre. Yo se olvide de esos cuartos. No, 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 no. Ese social hay que respetárselo a la mujer, porque la mujer mata por ese social. Sí, sí. La mujer fácilmente te hace un lío. Hay que dárselo. La mujer fácilmente te pone droga en el carro por ese social. A ese social hay que respetarlo. Entonces, ese es que dejárselo y uno hace palma por la calle. No, 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 no. Es que como quiera recuerda. Suelta a la mujer le manda con su social. No, porque hay mujeres que no le interesa eso y divide el dinero. Suelta a la mujer le manda con su social. Recuerda, recuerda vida. Sí. Ellos no dividen un cheque. Búscate una cristiana para que tú veas. A ellos no le importan un cheque. Una cristiana. A ellos no le importan un cheque de un trabajo. Búscate una cristiana. Para que llegue a la octava se ve si va a querer dividirlo. Es que tú tienes que búscate una cristiana para que tú veas. Mira, estás hablando de ninguna cristiana. Estás hablando de un estilo de vida diferente. Porque hay muchas cristianas que la mantienen su marido. Y como la mantienen completamente a ella y a los muchachos, pues el hombre reclama. Entonces los cuartos le tocan. Pero si tú no me estás manteniendo full, pues entonces ruedas de ahí. Una pregunta. Una pregunta. Una pregunta. Mira, no, no. Yo te voy a dar mi punto. No, no, no. Yo te voy a dar mi punto. Ok, ok. Pero dame tres segundos. Te hemos dejado y tenemos tres muchachos. Y yo te ayudo con los muchachos con los que yo tengo que ayudar. Y si tú me estás exigiendo que te mantenga full, no, eso es un problema suyo. Yo estoy manteniendo a mis muchachos. Ahora, yo considero que si llegan los tases, por lo menos dame uno. ¿Un social? ¿Un social? ¿Un social? ¿Un tres? Sería lo justo, pero no lo que haces. Pero no. Pero yo te mantengo a los muchachos el año entero. No, porque es que yo, pero tu vida eres tú. Al menos si con todo el dinero que van a devolver, tú, tú, tú. Legalmente, oye. Hay que olvidarse esos cuartos. Legalmente, legalmente. Y es lo que muchas personas no entienden y no saben. Es que, por ejemplo, si tú ganas cierta cantidad de dinero al año, ¿verdad? Tú ponga dos, ponga tres, te van a dar lo mismo. Ok. O sea, ya tú estás perdiendo un social. Pero si se lo dan al papá, el papá le dan su parte y es un dinero extra. Pero las mujeres no entienden. ¿Y el papá puede darle un moña a la mujer? Claro, también, pero que muchas personas no saben. Al final de cuentas, yo lo que siento es que todo por interés aquí, la vuelta. ¿Todo? Sí. No, es dependiendo del ingreso. Es dependiendo del ingreso. Ok. ¿Cuánto quedan por cada niño? O sea, ¿cuál es el bonus? O no sé. ¿Qué? 3,000 dólares. 3,000 algo. Ahora con Trump. Oye, oye, él sabe. Sí, no, yo sé de eso. No, no, ahora con Trump cambió. Bajó, yo creo que son 2,200 o algo así. Yo no te puedo decir porque yo no he visto un cuarto de lo que. Yo con el primero mío, con el primero mío, me dieron 9,000 la primera vez. ¿Cuánto? Con mí me dieron 9,000. No, por eso. ¡Chupa! Porque hiciste un truco. Oye, el bono por el niño. Era loco el niño. Tú reportaste una avioneta mínimo. Un loco. Tiene 9, ya. Sí, sí. Tú reportabas. Yo conozco mucha gente que, lógicamente, por su situación o su estatus migratorio, no puede reportar, ni puede tampoco poner un niño como depende. Si no tiene un ITIN. Como quiera, porque es un biberón. Nadie está dispuesto a arriesgarse, y menos en los casos que tú conoces. Entiendo. Yo conozco, y él conoce, y el otro conoce. So, en ese tipo de situación, tú haces una negociación bacana fuera de lo legal. Fuera de cámara. Con la mamá de tu hijo, tu hija, tus hijos o tus hijas. Ya. Y tú le buscas la manera. Ahora, yo, independientemente de todo, pienso que un hombre inteligente suelte a su embanda. Pero si tú tienes una sola hija, un solo. No, tú puedes tener ese hijo. No, pero es... Suelte a su embanda. Chupa. Ese dinero... Ese dinero asara. Ese dinero viene asarado. No, no, no. Sí, sí, hay que ser todo cuarto. No, no, ese dinero no lo asara, porque no es... La mujer, la mujer, mira, la mujer que pasa... Porque ni te lo está regalando ella, ni tú te lo estás trabajando. La mujer que pasa seis meses y un día con una muchacha cogiendo lucha. Dímelo a mí. Y mira, yo no lo critico. De verdad, mira, yo tengo una niña de diez años y en un momento de la vida me tocó, pero no fue porque yo lo pedí. ¿Me entiende? Y luego de eso, cualquier situación que pudo haber pasado, a mí no me interesa. Nunca me he interesado y creo y deseo y le pido a Dios que nunca me interese. No, y te lo digo de corazón, de verdad. Porque es que dos mil, tres mil pesos se lo busca uno en un mes con la forma en la que uno trabaja como un perro. Porque no es que uno se está buscando un viaje de cuarto, es que uno se devorona en la avenida trabajando. Bueno, el show se llama Opinando y esa fue la opinión de Cuba. Y se tenía que decir... Y se dijo... Exactamente. Oye, me dice una seguidora. Ojalá, ojalá, mira, ojalá, ojalá que tú entiendas eso. Porque tú sabes qué es lo que pasa. Yo he dado social. No, lo que pasa es que a Chupa, a Chupa. Yo he dado social. A Chupa le dan dinero para que vaya. Chupa un vividor. A Chupa le dan dinero para que vaya a dormir. Un vividor. ¿Cómo, Chupa? A Chupa le dicen, hay 500 y un saco, yo ven. ¿Es un vividor? Sí, yo ven. Así sí es bueno. Pero me lo gané yo. ¡Qué grande te has dado, Chupa! ¡Qué grande! ¡Claro! ¡Qué grande se ha dado Chupa! Tú no puedes culparme a mí por algo que me lo haya ganado. Jamás. Ahora, tú no te lo ganaste, eso es otra cosa. No, es que yo le he sacado mucho provecho a eso. No, tú lo sacas. Contigo, no contigo. Que se haya acá. Ay, ya, ya, no se mate. Que se haga acá de un negocio tuyo, de un año tú, de un año yo. Ya es un problema tuyo, tienes que arreglarlo todo por ahí. No se tiren los trapitos al aire. Están diciendo, y están diciendo que esos cuartos son sagrados para las mujeres, para hacerse sus arreglos. Mira, la mata. Oye, mata a un hombre por esos cuartos. De 10 años para acá. Dice, dice Sibao. Ajá. Dijo Sibao. Pablo Sáenz. Que si él paga su child support, así es, ¿no? Sí, sí, sí. Que su cuarto es hondel. Falso. Dice él. Falso. No, falso, falso. Falso. Dice él. Es falso. Falso. Yo digo que no, porque... Mira. Es falso. Lo mejor del mundo es no esperar. Es si la madre cede el social. Yo he cedido el social. Porque tú estás muy bella. Yo estoy social. Oye, yo, 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 juro. Yo juro que nunca en mi vida voy a mencionar eso. De que de dinero. Yo no quiero ese dinero. Estoy igual que Cuba. Que se lo disfruten. Aquí dice... Ahora, los míos, los míos. Aquí dice que si el hombre no trabajó, no puede recibir reembolso. No, no, no. Porque eso no importa. Porque hay hombres que no trabajan. Y mira, yo te voy a hacer un comentario. Y me disculpan de este lado. Me disculpan de aquel y del otro. Aquí hay mujeres que se conforman con que el tigre vaya dos veces al mes y le haga su lío. Que le haga el amor. ¿Cómo? Sí. Sí, te menciono 20 casos. Carlitos Piña en la casa. Carlitos Piña. No, no, no. No, no, no. Aquí hay tigres que dan su vueltica. Le hacen el amor, caricia, ternura, besito. No, tranquilo. Está todo bien. Y la mujer, y la mujer. No el social, no. No el social. Ojalá fuera el social. Ah, sí, sí, no. Ahora, una pregunta allí. Hasta la ponen en el list. Ah, picaje lo que soy yo. Mira, porque hay que ponerlo fácil. Dime. Porque al final es así. ¿Cuál social te gusta más? ¿El primer social o el segundo social? ¿Cómo es? Sí, porque ella ha cedido el social. No, pero hay par de social. Ella ha cedido el social. Pero ¿y cuál es el social? ¿Cuál es el social? ¿El primero o el segundo? No, no, yo cedía el social de la hija mía a su papá. No me da que, no me da que. A su padre. Yo se lo cedí a su padre porque él me pagaba 250 dólares semanales. ¡Qué caro! No, pero él es ejecutivo. Estaba con razón, tanta ropa cara. Bien dado. Ese clóset. No, no, eso era para la niña. Eso valía, eso que en ese tiempo ese social valía eso. Eso, eso. No porque ya él lo había dado. No, no, que se lo había dado. No, no, que se lo había dado. No, no, que se lo había dado porque ese social estaba caro. Estaba caro. Estaba alto. Sí, pero sí, cuando llegaba el dinero, él me regalaba algo, pero tampoco se lo pedía. Claro que no. Because I thought it was fair. Yo no estaba ganando lo suficiente. Ahora, en este punto de hoy estoy, que nadie me pida social. ¿Son tuyos todos? Ojalá que se quite todo eso. Ojalá. Ojalá que quiten los cupones, que quiten el social. Ojalá que quiten sesión 8. Qué mala fe. Que quiten todo. Igualdad. Exigimos igualdad. Ahora, que el pote rombo en la discoteca lo pongan a 60 pesos y la juzga a 20, lo refila a 10 pesos y que en la discoteca el tiquiador no cobre afuera. Que él quiere que quiten los cupones, sesión 8 y todo lo demás. Para ayudar a la mujer. Que él quiere igualdad. Para que se ayuden las mujeres. Que lo quiten para ayudar. Que quiten todo eso, claro. A ver. Yo no recibo nada. Yo soy una mujer que me mantengo y mantengo mis cuatro muchachos y una me lo voy a decir. Hay muchas mujeres recotadas del gobierno y de las ayudas. No, esa no. No, pero hay más tigres recotados. Ella no. Pero hay más tigres recotados. No, los tigres no andan recotados. Pero hay más tigres recotados. Claro que sí, que lo mencionaste la semana pasada y te lo vuelvo a decir. Ahora hay muchos tigres que vienen de allá con el chipueto. Bueno, llegué. Mujer, tiene que tener. Ojalá tenga 100 muchachos. ¿Cuáles son los requerimientos que ese hombre busca? De una buena buena. No, que respire. Espérate, espérate. Me voy a interrumpir a Gira. Que respire. Que respire. Que respire. Es una mujer que respire. Me respire. Mira, te voy a interrumpir para que sigan. No te lo voy a dañar el tema. Dale, dale. Oye los puntos de allá. Llegué. Esa es la mentalidad que viene un tigre. Claro, me viene un tigre de Santo Domingo. Dale, dale, dale. Llegué. Mujer gorda, fea, linda, lo que sea. Ajá. Que respire. Ajá. Tienes 10 muchachos, ponle 10 más. Ajá. Casa. Apartamento. Apartamento, sesión 8. Exacto. Sesión 8. Obligado. Un honda call que quepan los 7. Sí. ¿Y por qué tú dices un honda call? Por ahí que van. Claro. Y que ganan por lo menos 300 pesos semanales. Está bien ahí, está bien. A lo que está haciendo sus oseos. Exactamente. Eso es lo que hacen. Pero no ven, cuando llegan no ven la realidad. Eso viene siendo como una lista que ellos vienen y dicen, bueno, estos son los requerimientos que yo quiero. Que no puede. Bonita, no me importa. No importa. No puede pagar. No puede pagar más de 200 de renta que no le hago caso. ¿Y tú? ¿Y tú es el dinero? ¿Y tú es el cuarto? 200. ¿Y tú es el dinero? Mira, aquí, mira, mira. Que no puede pagar 200 pesos de renta, más de 200 pesos, no puede. Mira, aquí hay muchos casos. Y que le den 800 de cupones. ¿Cuántos? Van a BJ y es con una venda como la película de Bird Box. Cojan. Una venda y empiezan, lo que empuñan se lo llevan. Exactamente. Oye, y no hay 900 pesos de cupones que hay. Oye, no cogen un carrito, cogen una de las planchuelas. No, no, ellos van y buscan una planchuela de acá en Hondipo y se van a hacer una compra. Ahora, para BJ. Para BJ. Que todo el mundo te pregunte. ¿Y es una bodega que ustedes tienen? Mira, yo no estoy de acuerdo. Y mira, que me he beneficiado mucho de lo que supone. ¿Y por qué tú no estás de acuerdo? No, porque yo necesito que haya igualdad. No, mira, ahora él no está de acuerdo. Sí, porque hay pilas de mujeres que yo tengo que defenderlas. Mujeres que están fajadas, metiendo manos. Claro. Part-time, full-time. Sí. Y que de la cantidad de dinero que hacen, cogen pila de lucha porque se tienen que devolver a fin de año. Sí, sí. ¿Me entiendes? Sí. Hay muchas mujeres que no han cobrado. ¿Qué pasa? Hay pilas de mujeres que están versión rana y que están haciendo pilas de truco de cámara. Exacto. Y así no, porque no es justo. Ahora, ¿qué pasa? ¿Tú sabes qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Que como, por tigres como tú, que me están diciendo aquí. Ah, pero ahora tú le vas a entrar a mano. No, yo no le voy a entrar a él. Lo que me están diciendo aquí. No, deja, no mire, no mire. Por tigres como tú. Sí. Que le saca provecho a los 200 de renta y a los 800 de cupones. ¿Y cuál es cupón? De lo de ahí. ¿Y cuál es sesión 8? Y que tú tienes un pana que le saca copia a la llave de abajo. Ajá. Ajá, para poder entrar. Esa llave, sacarle copia ahí prohibido. Por eso la cambiaron, ahora es chip. Y aquí quedó el panaque. ¿Eh? Espérate, tú te tienes. A beneficiarse, ¿me entiendes? Le hace el amor dos y tres veces a la semana. ¿Quién? Bien rico, empatillado. ¿Quién, quién? O con un jarabito. ¿El amigo? Ajá. Sí. Entonces. ¿Pero cuál jarabito? El jarabito que te pone las orejas calientes. ¿Tú sabes cuál es? ¿Eh? ¿No me hagas hablar aquí? Oye, me botaron, me botaron. El jarabe que... Yo no sé de qué ellos están hablando. Que cuando tú te bebes eso, la choca de las paredes. Oye, beben brocochen, brocochen. No, Tomás. Cuando tosen. Estamos contestándole a Mar. Pero es que no. Es que oye que es lo que pasa. Mira, aquí yo tengo amistades que no bajan ni siquiera al pozo y quiere que lo mantengan. Sí. Y me disculpan que ese no es tema. Hay pozos jodones. Hay pozos jodones. ¿Cuándo se no come ahí? 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 Sí, pero entonces tú lo que tienes que mantener, tú lo que tienes que mantener es el pozo lavadito. El caso es... Saludos, mi gente. Porque yo conozco... Y una plomera. Trago, Ryan. De culpa la gente. Ustedes están ya yéndose para otro mundo. Estamos opinando, mi gente. No, estamos opinando. Estamos opinando, Charlie Bryant. No, no, dele con todo, dele con todo. Tú sabes que es lo que pasa. Que estos jóvenes aquí... Es que yo soy plomero. Tú lo ves que andan... Que yo no soy plomero. Que quieren tener mujeres sin dientes a escondidas. Que quieren tener mujeres 300 libras a escondidas. ¿Eh? Porque se están beneficiando de esa situación. Y eso es abuso. ¿Por qué? Porque esa joven fue que se metió un año y medio en un chete, la coge lucha. Con tres muchachos. Teniendo que llegar a la día y a la noche. Y teniendo que cumplir horario y de todo. Y tú bebiendo romo, fumando juca. Así mismo. Y usando estufe paciente en la avenida. Ajá. ¿Me entiendes? Entonces después tú vienes a beneficiarte de esa situación. Adiós que te perdone. Te leo. Y estoy guapo. Estoy guapo. Que busco otro plomero. Aquí hay tigres. Aquí hay tigres que quieren... Aquí hay tigres que quieren buscarse una mujer que trabaja en Jeblu. Para tener vuelo gratis. Que nada más pagan los impuestos. Aunque no la vean. ¿Eh? Ahí hay un dolor. Ahí hay un dolor. No, hay una realidad, mi loco. De verdad te lo digo. Porque yo me encojono. Ay, ay, ay. Ay, ay. Porque lo vuelo gratis para que me ponga ahí. Que la persona que menos puede que hace eso. Mire, coñazo. El castigador está diciendo que callen a Cuba. Es que menos puede que hace eso. ¿Y por qué? Right, pero por eso que el hijo... Que ya era un hombre... Él cambió. Ya no es lo mismo. Cuba es un hombre que vive la vida feliz. Pero yo vivo la vida feliz. Cuba no lo mata a nadie. Tú me entiendes. No, a mí no me mata a nadie. ¿Por qué? Porque yo soy un loco. Yo soy un loco manso. Yo trabajo mucho. Cuba, te la sabes todo. Y los gustos que yo tengo son unos gustos flexibles. A mí me gusta la buena comida. A mí me gusta el cine. Y de vez en cuando yo me doy mi vuelta. A mí me gusta que él suba y después vuelve y film. Sí, volvió, volvió. Para que él mismo se agarre y diga, mira, ¿cuál es el problema? Decirlo en un trago usted, hombre. Déjalo fluir. El caso es... Y me voy a recortar. Permiso, permiso. ¿Cómo es? Te sientes un poco mejor, Amado, en tu respuesta. No, porque yo no cuento que ese dinero. Los cuartos míos están aquí, eh. Yo me lo gano. ¿Y pa' qué tú andas atrás de una mujer que coge cupones? Los cuartos míos están aquí, mira. Yo tengo que para quisera. ¿Pero y pa' qué tú quieres una mujer que coge cupones? Van a romper la mesa. Yo tengo que para quisera, coño. Ay. Porque tú me vas a decir a mí. Es un chido de 15 mil dólares que te regales. ¿Para mí el hombre que no crea su imperio solo o con una mujer que valga la pena no me merece el respeto? Coñazo. Yo lo que te digo a ti. Bueno, yo estoy en una etapa de mi vida que el hombre tiene que tenerlo del patalón. Yo lo que te digo a ti, que hay mujeres que... Es un equipo, ¿verdad, Gira? Es que un hombre... Yo tengo como cinco cualidades de hombre que no miro por nada del mundo. Que no me miro y que no me enamoré. Vamos, vamos. ¿Cuánta tú tienes? ¿Cuánta? 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 Hay unos hombres que llegan que lo trajo la mamá, la esposa, la amiga, pero llegaron. Espérate, entonces esas son tres cualidades, ya van las tres. Ok, eso me va a dar ahora las últimas dos. Dale, hermanito, dale. Pam, pam. Y yo tengo tres cualidades también. Faltan dos cualidades más, Gira. Faltan dos cualidades más, Gira. Faltan dos. No puedo estar con un hombre que esté, y no quiero que suene arrogante por debajo de mi estatus. Ok, o sea, él tiene que estar, como tal, tú así a nivel de trabajo y entrada, o más. Claro. O sea, él no puede estar raneando. No. Y di que soñando, di que no, que vamos a ver. Y yo creo que lo peor de todo, lo que puede haber en un hombre es que sea vago. Que sea vago, que no quiera trabajar, que no tenga. Esa es la número uno. La número uno. Tú sabes lo que es un hombre, que dure aquí años y años y años, y sigue lo mismo, y no tenga un carro, y no tenga un apartamento, y no tenga nada en Santo Domingo. ¿Qué diablo voy a yo buscar del lado de ese calor? No hay vaina más peligrosa que un hombre en olla. Ese anda como dice él. Ese anda, ese anda mucho con chino. No hay vaina más peligrosa que un hombre que esté en olla. Es una carie. Al hombre que esté en olla hay que hacerle un rucanal, y ponerle puente y de todo. O sea, un hombre en olla está bollado. No, no, no. El hombre en olla tiene que recogerse. Yo he tenido mi momento en el cual yo he estado bajo perfil de los bolsillos, y yo he tomado el control de la situación, y me he recogido. Muchas películas, de la de Apeso, de la que están en especial en Best Buy. Eso hace mucho, entonces. No, los otros días. Lo que pasa es que yo soy un tipo discreto. Tú todos vayas a coger películas Redbox. Yo soy un tipo discreto, pero yo he cogido pila de lucha, yo he cogido más lucha que una tambora de merenguero pegado. Ya veneno, coge los suaves. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, no soy cónsul. Yo no traigo hombres de Santo Domingo primero. No dijimos traer. Y segundo, cuando está aquí, si está aquí, para tú organizar un hombre que llegue, que no tenga papeles, son cinco años de atraso para ti. Ok. Tú lo ves así. Yo lo veo así. Pero, ¿qué tal si un hombre llega y de una vez quiere trabajar y dice, oye, ponme a trabajar donde sea, coño, aunque sea vendiendo yuca o lo que sea? Claro, sí. O sea, eso no hace una diferencia. El amor no existe. Yo soy un ejemplo. Él tiene que trabajar. Yo soy un ejemplo. Chupa, pero tú llegaste aquí y afajaste. El amor no existe. Trabajaste. ¿Cómo así? ¿Cómo afajaste? Él hizo así. Fajaste, afajaste. Ah, oh, afajaste, Gine. Porque yo no conozco a Gine. Oye, yo dije, yo nunca lo he visto, ¿pajado? El amor no existe. Coño, Gine. El amor existe. El amor no existe. El amor existe, vida. Amorí, dime tú. Según lo que tú estás diciendo, el amor no existe. Yo lo busco en mi círculo. Yo no tengo por qué ir, por ejemplo, allí a la Masá, venimos a buscarme un tecato. No, no, no. Oye, Gine, te lo odio claro. ¿Cómo es mi círculo? Las mujeres están buscando beneficio. Ellos hay tecato de la alta sociedad. Sí, porque tú puedes bailar a Honron, tú puedes ir. Oye, lo que te voy a decir. A Venecia. Oye, lo que te voy a decir. Un hombre que llegue a este país, que su mujer lo traiga o whatever, llegó como sea, tú no puedes pensar que un hombre en un año, en dos años se va a desarrollar que va a estar ya estable. ¿Y por qué no? ¿Por qué no? ¿Y qué es lo que hace? En dos años va a estar estable ya. ¿Por qué no? ¿Cuánto tiempo tú tienes que trabajar? ¿Tú estás estable? No. Yo no estoy estable. No, yo no estoy estable. ¿Estable a dónde? Yo llegué miércoles 31 de abril del 2007. Y a mi casa me fueron a buscar para irme a trabajar ese día. Y yo dije, no, no, yo voy a durar una semana de vacaciones. Ah, no, pues tú viste. Porque yo acabé de llegar. ¿Cuándo llegaste? ¿A dónde llegué? ¿Y qué? ¿Tú estás haciendo tanto domingo antes de venir para acá? Trabajando. Trabajando para allá, coño. Pero hay un día de vacaciones y yo dije, no, no, no. Una semana. Tú y yo trabajábamos juntos ya. Pues sí, es lo que digo. Pero mira qué pasa, muchachos. Cuando un hombre llega así de Santo Domingo, tiene en la mente su casa, su mamá, su familia, si dejó hijos allá. Y todo eso lo entiendo. Perfecto, mi amor. No hay ningún problema. Pero eso no quiere decir que yo tengo que bajarme contigo para mantener esa trulla de gente. Yo tengo mis hijos propios. Ay, no, pero lo que está buscando es que no lo mantenga. No, y Gira aquí también. Ella es lo que está buscando y yo creo que no tenga hijos. Ay, hombre, que aquí se baja. Señores, lo de Gira es fácil. Lo de Gira está como estoy yo ahora. Yo no ando buscando de que camorío. ¿Y qué es lo que ustedes quieren? El amorío soy yo. ¿Pero qué es lo que ustedes quieren? Yo tengo que hacer el coro con cuatro muchachos. Y que el papá de los cuatro muchachos no está haciendo coro. Y yo te preñaste. A su vida. Pero claro, normal, a mí me ha pasado. Esos muchachos son hijos. Ahora para tener una relación con Chupa y con Gira no se puede tener hijos. No, 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 no. No es eso, no es eso. Ay, mi madre. ¿Qué hago? Mira, mamá, te lo pongo fácil, te lo pongo fácil. Si un ejemplo yo me quedo soltero, tranquilo, me busco a alguien en la calle. De dos muchachos para abajo. A mí me ha rechazado, Chupa. Pero después que pruebo. Si tú te buscas una mujer en la calle, ella tiene que ver dos muchachos para abajo. Es difícil. O sea, una cosa es, un obesito, un amorío, pero para meterse entre casas conmigo ya lo piensan dos veces. Es difícil. ¿Cuántos hijos tú tienes? Cuatro. Empieza a buscarte un hombre en enero para que tú veas, que te van a llover. Entonces, ¿qué pasa? Yo he pagado 1,400 dólares de renta. Mira, me están diciendo aquí que eso no es cuánto. Frío. Que eso no es cuánto. Frío. O sea, sin luz, sin gas, sin los mil dólares. Sin gas, no. Aquí nunca se va el gas. ¿Cómo sin gas? Aquí el gas nunca se va. Aquí el gas nunca se va. Aquí el gas nunca se va. ¿Cuálquiera paga 1,400 sin gas? No, sin gas. ¿Cuálquiera paga eso? Cualquiera, cualquiera paga 1,400. Dos mil, dos mil, cuatrocientos. Cualquiera paga 1,400 sin gas. Y con gas también. Sin luz. Y con gas. Y sin agua. Ok, frío, frío. Lo importante es sin gas. Porque el gas aquí no es caro. El gas no es caro. Si es sin gas, el gas aquí no es caro. Esta tigra no respeta. No, no, nosotros te apoyamos. Y el jiré de aceite. Aquí lo que aquí quedas es solo. Pero no solo. La soledad es peligrosa. Tener compañía es buena. Es que aquí hay que dividirse todo. Es que aquí lo que pasa es, oye que lo que sucede. Oye que lo que sucede. Hay que tener la calculadora en la mano. Aquí tú das con una maldita loca. ¿Verdad? O tú das con un maldito loco. Que lo que da el problema. Hace show, te da golpes, todo aquello. Entonces ahí es que tú te sientes bien. O sea, que aparentemente los tóxicos están ganando terreno. Tenemos que revisarlo. A los tóxicos hay que soltar en mano. Ah, no, yo. Yo soy tóxico. No, no, yo mismo. No, no, no son nada. Yo lo mismo. Yo lo digo. Gira. ¿Cuál es? Y tú sabes. No son nada. Tú sabes lo que tú quieres. Que si así como tú tienes la frente. Tóxico. Que si así como tú tienes la frente, tiene el frente. Dile que si lo quiere ver que yo solo enseño a él. No. Ah, pero así no. Oye. Enseamolo a mí. Déjalo que se prese. A él. Déjalo que llegue al tercer rato. A él. Enseamolo a mí. Oye, lo que hay. La mujer con su cuarto y el hombre con su cuarto. Y goodbye. ¿El qué? Pero es una pareja. ¿El qué? Amaury, pero si son una pareja. Sea de ayuda. Sea de lo que sea. Amaury, la mujer no quiere trabajar. Si hay una pareja. Si son una pareja. Pero que las mujeres trabajamos más que los hombres aquí en este país. ¿De qué tú estás hablando? Bájale, doble. No, no, no. Las mujeres no quieren trabajar ahora. ¿Cuántas jodías? ¿Cómo ya? No quieren trabajar. Pero una mujer que coge ayuda a ti que no trabaja. ¿Cuáles son las mujeres que tú te buscas? ¿Por qué? Pero yo lo que te voy a decir. Una mujer que tenga un buen trabajo no puede tener sesión ocho. No puede tener ayuda de nada. Pero esa es la del trabajo tuyo. No aplica para eso. Pero múdate para Cambridge, cerca de Jaguar. Es que no aplica para eso. Pero que aún así. Las mujeres que facturan no tienen sesión ocho ni nada de eso. ¿Por qué no? Hermano mío, pero es que todo es relativo. ¿No tiene eso? No, pero que no es recostada. Es que tiene que esa barra. Eso es un impulso. Eso es un impulso. ¿Reportando? Ganan bien. ¿O por abajo? ¿Tú sabes cuál es la única diferencia de tú estar? ¿Tú sabes cuál es la diferencia de tú estar en el sistema trabajando? Que si tú dejas el trabajo te vuelven y te bajan la renta. Pero mientras tú estés trabajando, a ti te cobran tu renta igual, amor. Ok, seguimos. Seguimos con preguntas. O sea, te bajan lo que pones. Entonces, seguimos con preguntas. Si eres rana o si te quieres superar. Porque hay muchas mujeres. Otra cosa, otra cosa. A veces tú tienes un part-time y te dan una oportunidad de coger un full-time en el trabajo. Y cuando tú subes full-time, todo lo otro baja. De una manera que tú se... Exactamente. Lo que me estoy ganando ahora y estoy trabajando más. O sea, te descuadra, descuadra. Entonces, el hombre tiene que cubrir todos los gastos. No, el hombre no tiene que cubrir nada. No, hermano mío. Es que mira, este es un país. Usted tiene que tener una comunicación. Eso depende. Tú sabes que es lo que nos salva. Eso depende. Tú sabes que nos salva con la pregunta que tú dijiste. Chupa. Que ya los tiempos cambiaron. Pero un tiempo atrás, el hombre es el hombre. ¿A dónde? Claro. ¿A dónde? Lo que pasa es que ahora hay medio hombre. Entonces, las mujeres nos tenemos que buscar otro medio hombre para completar un hombre. Lo que pasa es que ahora salió un hombre a resolver los problemas, claro que son. Si usted cogió gusto abajo, yo cogí gusto arriba, usted también tiene derecho a su problema. Estamos hablando del presidente. Claro que sí. ¿Estamos hablando del presidente? No, no, estamos hablando del presidente. Que ahora salió un hombre. Los tiempos de antes, el hombre era el que resolvía todo. Ahora ya todo es dividido. No, no, no. Aquí nunca sí. No, no, no. Los tiempos atrás, el hombre era el que resolvía. No, no, no. Claro que sí. No, no, no. No me digas que no. No me digas que no. Lo primero es... Los 90, los 2000, el hombre era el que pagaba por uno. Lo primero es que aquí no existe la palabra ama de casa, literalmente. Aquí salen ambas partes a producir. Lo que pasa es que aquí se le ha dado un manejo rutinario a la situación. Hay un círculo vicioso. Normal, tú entiendes. Hay un círculo vicioso. Pero aquí no existe la palabra ama de casa. Tú sales a trabajar como hombre, ella sale a trabajar como mujer. Vamos a crecer. Lo que pasa es que en el camino se nos olvida. Y nos llevamos de la rutina. De que yo llego con un 12, me ponga un juego de pelota. Ella llega, hace cena, hace algo de comer. Eso no se vive así en todas las casas. En todas las casas no, Charlie Braian. Claro que él se quiere. No, yo te estoy hablando en base a por cierto. Hay gente que se va al revés. Hay gente que la mujer sale a trabajar y el tigre, no, que voy a hacer una vaina. Y se queda echando cuenta. Claro. Cuando se pegan ese cuero duro y no lo pegan. Hay mujeres que ponen a menos velas. Y hay otros hombres que se van a trabajar y la mujer se queda cuidando a los niños. Y chateando. Y no está produciendo. ¿Qué pasa? Ya hay muchas maneras de producir. Así mismo, Wendy. Hasta en el mismo internet. Tú puedes agarrar y que compras esto, vende lo otro. 10 mil veces. Es por caso de... El mejor trabajo que han hecho en este mundo se llama el Uber y Lyft. Sí, sí, sí. Yo creo que muchas mujeres... Te va aburrido, va a hacer dos horas, va a trabajar para mi casa, va a ir. Que si tú lo haces... Hay mujeres que trabajan mucho más que los hombres. Te está hablando, que tú estás hablando de Uber y Lyft y tú no lo haces. Yo hago Amazon Delivery. Pero yo no estoy diciendo nada, es pajita. Mira, pajita. ¿Tú estás hablando? Cuando yo te aburrido... Yo le voy a decir algo, te voy a responder algo. Según los hombres que yo me he chocado, tú ves que no sé si es por celo... Ay, yo pensé que te iba a decir que yo me he tirado. No, no, no. No sé si... Ella se ha chocado. Sí, claro. O como tú quieras, baby, pero el caso es que estamos ahí. ¿Qué están ahí? Entonces, ¿qué pasa? ¿No van de acuerdo con el 50-50? Ay, ay, ay. ¿No van de acuerdo con el 50-50? Con el 50-50. En el caso tuyo, ellos no quieren 50-50. A Maury pajita. ¿Por qué? No, no, no. Es porque llegan y encuentran Gira con cuatro muchachos. Estable, estable. No, no, no. Estable. Estable. Lo que me han tocado... Porque el 50 que ellos tienen que poner cuando viene a ver alto, Gira. Mucho panty nuevo. ¿Qué? No quieren el 50-50 porque el otro 50 que hace falta para ponerlo no quiere que yo salga a buscarlo. Ok, ok, ok. Y lo encontré rápido. Si a mí me hablan así, si a mí me hablan así... ¿Te hablan cómo? Yo le digo, vámonos a 25 y búscate tres más para que me toquen 25. Ah, pero es con una loca que tú te vas a jugar. A Maury, es que tú eres hembra. Es que tú eres hembra. Es que a Maury es hembra. Mira, oye, oye. ¿Y qué es lo que fue? No, no, no. ¿Cómo es que se dice? Mira cómo debería ser. Dale, a Maury. Dale, a Maury. Díselo, a Maury. Díselo, a Maury. Mira cómo debería ser. Explícame esa matemática de nuevo, por favor. Oye, cómo debería ser, de verdad. Si una relación tú la quieres llevar en paz. Si la mujer produce y el hombre produce el dinero, vamos a la mesa, vamos a tirar los numeritos, sobró esto, vamos a hacer esto. O tú lo quieres gata-gata, lo vamos a los gatos y yo. Amén. Pero no lo hacen así. A ese se le ve que se clava. Se clava. Si la mujer me dice a mí, si la mujer me dice a mí que 50-50 y el otro 50 no tiene que buscar con otro, que me deje 25 y yo busque tres más. Para yo y suave. A ti te dijeron así en algún momento. Ojalá. Discúlpame. A ti te dijeron así en algún momento. Te dijeron así en algún momento. Porque tú sabes qué es lo que pasa. Tiene lógica. Mira, mira, mira. La vida. Yo pago el 100 y no tengo uno como tú. Pago el 100. Pago el 100. Oye, yo pago yo el 100 y no tengo uno como tú. Es muy bueno. Es muy bueno encontrar el inferior hecho. Si tú le bajas un 2 y a escuchar un chin, tiene lógica. Oye, oye. Oye, oye. Oye, ya. Te haces desgraciado. No hay sentimiento, no hay dolor. No, no, no. Aquí no hay dolor. Aquí no hay dolor. El dolor se fue. Pero no tiene lógica. No, no, no. No, no, no. Yo no le estoy quitando la lógica. Yo no le estoy quitando la lógica. La mujer no te lo quiere dar a los siete días. Mira. Te lo de dos y dos al otro y uno al otro y dos al otro. Y tú le damos 150. Y cuando me tocan los dos míos, yo lo vendo los dos míos. ¿Y cómo tú vas a hacer ese comentario? No, pero claro. Mira, oye, ¿qué pasa? Yo conozco muchas mujeres. Los dos días míos los vendo. Yo conozco muchas mujeres, muchas mujeres. Muchas mujeres. Aquí en Boston, fuera de Boston, en cualquier lugar. Sí, tú sabes lo que es decirlo en inglés para que la gente me entienda porque tú sabes cómo es. Ya. Aquí, en este estado, porque ya me están criticando el Boston. Aquí en este estado, en cualquier estado que yo conozco, que lo hacen sola, que tienen capacidad de hacerlo. No, que tienen capacidad de mantenerse y superarse. O sea, proyección. Sola, que no necesita un Amaury Pajita, ni un Chupalai. Exacto. Y hay hombres que lo hacen solo también. No, porque el hombre, de hacerlo solo, lo hace. Porque eso es supervivencia. Pero una mujer que tenga dos y tres hijos y que esté metiendo mano, hay que prenderle su velón y hay que respetarla. Eso es verdad, coño. Porque una dama, caballero. ¿Y qué pasa? No somos perfectos. Ni las mujeres ni los hombres. En el transcurso, ella va a cometer cualquier mistake que se lo va a dar a un pariguayo como tú, como yo, como Chupa. Mira la cámara. ¿Me entiendes? Mira la cámara. Y va a poner su huevo. Está bien. Es válido. ¿Por qué? Porque ella, en un momento dado de su vida, ella va a decir, bueno, yo tengo que tratar de encontrar una pareja que esté dispuesta a crecer conmigo. Yo quiero encontrar una pareja que me diga, mami, yo te apoyo en la cama. ¿Y por qué tú no creciste con los cuatro hijos que tú tienes? ¿Y por qué tú quieres crecer conmigo? Porque ella intentó crecer con los papás de los cuatro. Porque ella intentó crecer. ¿Va a crecer conmigo? Porque ella intentó crecer. Pero listen, ella intentó crecer con el pariguayazo que estaba. Déjame. Porque tú sabes que es lo que pasa. Que hay muchas mujeres que tienen una relación pariguaya con los padres de los hijos. Cuatro. ¿Por qué? Porque piensan como tú. ¡Ruede! Porque piensan como tú. ¡Ruede! Entonces, una mujer tiene una relación. ¿Me explico, ve? Una mujer... No, pero espérate, porque tiene sentido en este plano. Una mujer tiene una relación con un hombre que no la apoya, que no la respeta, que le toma acuerdos. Cuando el hombre, tú como hombre que estás cometiendo todo eso disparate, te das cuenta, déjala libre. Dale la oportunidad de que en un futuro ella encuentre un hombre que la valore, la respete, la cuide, y te dispuestas a hacerse conmigo. Porque yo es... No, porque yo te lo digo. ¿Por qué? Porque yo, independientemente de todo, he vivido ese disparate. ¡Ya! Entonces, cuando tú llegas a un tiempo de la vida que tú dices, no, espérate, vamos a hacerlo bien, y tú encuentras a alguien que tiene compatibilidad de carácter contigo, y tú dices, coño, esta tipa es, y ella dice, este maldito loco es, ¿por qué? Porque nos llevamos bacanos. Entonces, tú empiezas a desarrollar una relación bacana, ¿dónde? Donde tú no te clavas, donde tú dices, no, mami, lo que hay es esto, vamos a resolver. Y donde ella te dice a ti, no, el chamaquito es bacano, y yo lo quiero. Lo que hay es esto, vamos a resolver. Ok, pero eso es una situación ideal, o una situación que tú quieres, o una situación que tú has vivido. No, no, de querer sería mi deseo encontrar... ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo ahora mismo te puedo decir algo, realidad. Tengo que la quita personal, pero eso te entice. Bueno, también, no lo voy a decir personal, pero sería maravilloso encontrar a alguien con quien tú te lleves bien. Espérate, él está hablando algo en serio. Sería maravilloso tú encontrar a alguien con quien tú tengas compatibilidad de carácter, que te lleve maravillosamente bien, que a ella le guste el cine, a ti te gusta el cine. Que a ella le gusten los restaurantes, a ti te gusten los restaurantes. Que no sé, déjame complacerlo para que se sienta bien. Que ella no tenga que estar... Nunca de ahí. Que ella no tenga que estar haciendo... No, porque tú como hombre, a veces tú haces sacrificio con mujeres. Ahí está. Y dices, coño, a mí no me gusta ese restaurante, pero Ramona quiere. El hombre necesita sentirse deseado. Pero que una... El hombre necesita sentirse deseado. No, pero que una cosa es... Yo todo el tiempo es que vamos para el cine y a complacerme. No, levántate. No, pero es que cuando tú estás iniciando una relación... Cuando tú estás iniciando una relación... No, pero espérate, porque cuando... La iniciativa. Cuando tú estás iniciando una relación... En el proceso, tú te estás conociendo con esa persona. Tú tienes su vaina, su vaina, su vaina, su vaina, su vaina, su vaina, su vaina. El tema va bien. Claro. El tema va bien. Porque es que tú no puedes saltar de una mordida suave en una oreja. Se cogió el show a Cuba. Hey, Cuba se adueñó de la barra. No, pero es la realidad. Ahora. Mira, yo ahora mismo hay gente que está conectada. Yo no lo estoy ni mirando. Cuba. 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 Hay una cosa en la cual estoy de acuerdo contigo. Yo estuve en una relación muy chula, muy chévere. Decido, vamos a poner un negocio. Fine. Fine. Crecer. Perfecto. Ponemos el negocio. No diga nombre, Gira. No, claro que no, pero la gente sabe que... Amigo mío, amigo mío, amigo mío. Ojo, ponemos el negocio. Denle, denle, denle el ejemplo. Ponemos el negocio. Cuando el negocio está comenzando a ser así, un poquito para arriba, yo necesito comprarte tu mitad. ¿Cómo así? Ah, no, así no. Lo que tú pusiste, yo te lo voy a pagar para que tú me dejes el negocio. Pero para sacarte. Para sacarme a mí. No, no, así no, en mala fe. A la mamá de Boston a mí. Porque ese negocio iba a la gente por mí. Ya, pero él se le olvidó que tú eres Gira ahí en ti. Se le olvidó olvidado. Ahí tú. ¿Qué pensabas que eso era de que por él? Oh, muchacho, pero crecido. Crecio. No, que mami no quiere, que la mamá de la niña no quiere. Me dijo que si yo qué. Le digo, pero qué, porque hay gente opinando. Qué bobo, pero opinando de aquí, nada más. En lo que tú y yo estamos trabajando, una mujer que veníamos de Providen. Salíamos de Providen a las 7 de la mañana para abrir ese negocio a las 9. Y a veces eran las 10 y las 11 de la noche y nosotros ahí metidos todavía. Wow, no, eso es una cosa que le pasó a ella. Gira, así no. Ah, así fue, Angel Gira. Un negocio que tenía. Por eso fue que cerré la tienda. La cerré. Oh, la tienda de... Sí, la cerré. Tú vivías en Providen, sí, ¿verdad? Sí, y no quería que sacarme a mí y que le dejara el negocio. ¿El flaco? Sí, ¿cómo así? Dejé de mencionar, no, hombre. ¿Cómo así? Vamos. Es mi prima. Bueno, pero dale el social. Es mi prima. Dale el social para ponerlo en los datos. Pero tú entiendes lo que te dijo. Es mi prima. No, es... Entonces ahí viene la mala fe. Al flaco le dolió porque cuando ella hizo lo mismo, ¿qué hizo él? Ay, tú. Ahí viene, donde entra, cuando hay un egoísmo. Era el marido de ella. Sí. El ex. No, no, no. No, no, el marido de ella, el ex. Y si lo conozco, tú tienes que llamar. Esa grama, esa grama tan del acto del prudencia. Pues sí, el caso es que ese fue... Pero si yo me sé esa historia entera, ¿a qué le llevo la vida? Es la conmigo, es la conmigo. ¿A qué le llevo la vida? No, muy buena gente, nos llevaban muy bien y todo, pero a la hora de la verdad, cuando... Hasta que te conocí. Se me viró. Y quedamos en no mencionar, quedamos en no mencionar nombre y vamos por el segundo apellido. Oye, y entonces, mira, ¿qué pasó con el negocio entonces? O sea, tú te saliste. Él se lo vendió, se lo vendimos a una gente y ya. Y los dos se salieron. ¿Qué dinero? Pero todo lo tuyo, ¿cuánto? Todo lo tuyo, ¿cuánto? Me dieron a mí alguito y él cogió alguito. Ya no diga los números. ¿De qué hablamos? Estábamos hablando de una vaina y ya... Los dueños están ahí todavía, ¿no? Ok, seguimos en el mismo tema o hablamos de un tema más picante. Yo realmente... Yo sí, es un tema más picante. Ok, vamos a hacer un tema picante, pero ya concluimos el tema de lo que es el social y las cosas. Señores, yo les recomiendo, les recomiendo a los tigres, los tigres que son hombres de verdad que suelten en banda la vaina de los tazos. Ese vive de las mujeres. Uno a la vez, gente, te están diciendo aquí, uno a la vez. Yo me levanto a las cinco de la mañana, la mujer se va conmigo, ¿qué trabaja? A las cinco todos los días. Pero tú trabajas para ti, vida. No, ¿y para quién puede trabajar? Ah, entonces, ¿a qué tienes soja? Es que yo no tengo mujer. Entonces, ¿por qué tú tienes soja? No, porque eso no está hablando. Pero aquí es que están diciendo que tú vives de las mujeres. ¿Cuál mujer? ¿Ella me mantiene? Oye, que son... Esto no desbaratá. ¿Qué tiene ella? ¿Para mantenerme a mí? Miren. ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Pero qué tiene ella para mantenerme a mí? Sin hablar de las mujeres. Ah, pero Amaury, pero hay un dolor. Hay que aterrizar en esta vaina. Chupa, hay un dolor. Hay que aterrizar y decir la verdad. Con respeto, con respeto. Amaury, tú te fajas para lo tuyo. ¿Cómo que? ¿Desde que llegué aquí? Pero te enseño el mensaje. Ya te dije a ti. No, pero yo te lo enseño. Ya te dije a ti. A las cinco y media. No, pero ya podemos resolver. No, pero yo te lo enseño el mensaje. Te lo enseño. Mira, atiéndeme esos dos perros ahí peleando. Yo lo que te digo a ti, que tú me conoces a mí desde que yo llegué aquí. Y te quiero. Cuando yo estaba con ella, no tenía puro fresco. Ahora yo puedo comprar cajas de refresco. Mira, calimán y bocanegra. Dejen tranquilos, los dos ahí. No, pero que fue... Uno a la vez, ya. Vamos a concluir el tema, ya. Los tigres que son tigres, son tigres que no ven en los tazos en banda. Que recojan y trabajen para los de ellos. Dime, Cuba, ¿con cuál es el tema picante, picante que nos fuimos? Quieren un tema picante. Atención, Cuba. Un tema picante. Pareíse un chin, me dicen. Un tema picante. Dale la oportunidad a la gente que está en los live, que elija un tema picante para uno tratarlo aquí. Vamos, simplemente el tema picante. Ay, el don de él, ya tú sabes. Nathalie Amor. No, de amor no. Claro que sí, Nathalie Amor. Oye, aquí dijo una gente, el hombre que mantiene sus hijos se merece que le den uno. O sea, a un socio. ¡Claro! Lo que yo digo. El don, don, tumba el micrófono. No, 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 no. ¿Qué dice aquí? No, 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 no. Que tú te hagas el sentimiento de una bebida. ¿Qué dice aquí? Que no cojas la cuerda. No te puede enseñar. No te puede enseñar. Vámonos para la calle. 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 Mira, ahí está tu locorita ahí. Oye el tema. Oye el tema. ¿Qué dice aquí? Oye el tema. Oye el tema. ¿Me mantienen? No. No, porque tú eres duro. Es que ni mi papá ni mi mamá no mantienen amigos. No, porque tú eres duro. Yo lo sé. No, a mí nadie me vuelve. Yo te estoy colo aquí. Yo te estoy colo aquí. Él es duro. Él es duro. Oye, miento. Dale, dale. Oye, miento. Dale. Gírate ahí. Mi amiga. La mujer que decide traer un hombre de Santo Domingo. Se supone que el hombre de Santo Domingo está roto, ¿no? ¿Verdad? Sí. La mujer pone el dinero. No, depende. No, tú estabas todas ya. Oye, la mujer pone el dinero para traer su hombre para acá y le paga tique. A mí nadie me pagó proceso ni me pagó tique. Ya. Y vine con mi cuarto. A mí me pagaron el mismo. Y vine con mi cuarto. Tú viniste aquí por amor. Por mi cuarto. No, por amor. No, porque si no hubiera tenido un hombre entre ellos porque está desbaratada. Pero que tú tienes que decir que es por amor. No. ¿Cómo que no? Porque si yo no hubiera tenido mi cuarto, ella está desbaratada. Pero tú tienes que decir que fue por amor. Por amor. 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 Yo estoy aquí por tigre. Lo voy a bajar. No, por amor. Por tigre. Mira. El que sube la voz es porque no tiene la razón. No, yo no tengo la razón. No. Pero tú tienes que decir que es por amor. No, el amor. Porque fue por amor. No, pero si él no tiene amor. Por amor. Dice que por amor. Por amor. Se han creado los hombres. Es la falsa. Vamos a dar media hora más porque eran taladilla. No, pero vamos a seguir. Con el mismo tema y todos los dos peleando. No, pero yo no estoy peleando con él. La invitada de ella. Yo le estoy diciendo a él. Que diga. Sí, ya, ya. Yo me hice, yo me hice. Que sufra de su amor o no. Me hice. Pero el tema, el tema. Vamos a darle más ahora al tema picante. El tema picante. El tema picante para cerrar. Y lo bueno es que tenemos una dama de invitada para que nos ayude a fluir con esto y le diga el hombre también ciertas cosas. ¿Cuál es el tema picante? En este tiempo, ¿qué es mejor? ¿El amor o el dinero en una relación? Eso. Pero ¿cuál es amor y eso es picante? Claro. Pero ¿cuál es la picante? Tú estás viendo que este hombre está saliendo. Tú a ver, ahora mismo, ¿qué es mejor en este tiempo? Yo lo quiero meter en otro. ¿Qué es mejor en este tiempo? ¿Amor o el dinero en una relación? Yo creo en el amor. Cuando las personas. Ahorita no. En este tiempo. Espérate. Estamos hablando actual. Cuando las personas están estables los dos, existe el amor. ¿Tú no crees que el dinero hace que el amor se pierda en la relación? No. Vamos a ver el 12 y cuarto. Oye, el pasar hambre, trabajo con un hombre vago metido en tu casa, eso sí, eso sí desencanta a cualquiera. O sea, que tú, por amor y no estoy fluyendo dinero, tú me sigues queriendo. Pero ella está sola. Claro. Claro. ¿Tú me sigues queriendo en este tiempo y yo sin fluir dinero? Por un tiempo. Ok. Eso viene con plazo. Porque hay una diferencia, chupa. Aquí hay muchos hombres que dicen, ay, que no he tenido suerte, que no encuentro trabajo. Y buscan las mil y una excusas para quedarse acostado. Cuando ustedes quieran ver en la aula. A quedarse acostado. Oye, buscan las mil y una excusas para quedarse acostado. Y la mujer yéndose a trabajar y la mujer llega y tiene que limpiar, fregar, cocinar, atender a los muchachos, la tarea, acotarlos. Entonces, claro que me voy a jartar. Sí, a ver. El amor se va a ir por la maldita ventana. Vamos a hacer algo como que lo estamos viviendo. Gira, salí, vengo ahora, déjame a ver si consigo trabajo. Llegué. Gira, me fue mal hoy. Eso es la vuelta. Normal. Llega mañana. Gira, voy a salir, voy a salir a ver una vuelta, me llamaron los tigres, que me tienen un trabajito para volver para atrás. Gira, me fue mal. Con bajo a juca. Llamando. Con bajo a juca. Me pasó, ¿eh? Me pasó, yo creo que... Él está hablando de maldad. ¿Puedo hacer un comentario? Él está hablando de maldad. ¿Puedo hacer un comentario? Un comentario breve. Entonces, el amor o el dinero en la relación, ahora mismo. Un comentario breve. Y me disculpan, de verdad. Porque ya que vi que Pajita se alteró ahorita. ¿Se chau? Pero no al tema, viejo. No, no. Vuelven de nuevo, ellos vuelven de nuevo para el tema. Mira. Ay, el amor existe. Sí. Ándala. Pero déjame explicar. Ándala porque ustedes no me dejan desarrollar. Él está mirando a Maury. No, no, no. Él está mirando a Maury para que... ¿Está solo? No. No. Él está hablando solo. Y no le interrumpa. Recuérdate en este tiempo. No estamos hablando de tiempo de antes. Yo soy uno de los hombres más felices que hay en la ciudad de Massachusetts. O en la ciudad de Boston, porque Massachusetts es el estado. Para no quedar como Carolina, como la muchacha de esta. ¿Cómo me llamo? Esa misma. Esa misma. No, Candy Flo. No. Candy Flo es la de los continentes. Amelia Alcántara. Que dijo todos los estados. No, pero oye lo que hay. Mira. Si tú no puedes... Deledón. ...con lo económico, haz tu esfuerzo con lo que no es económico. Si tú no puedes con lo material, hazlo por el otro lado. Detalle, dedicación, ayuda, soporte. ¿Tú me entiendes? Yo te entiendo. Busca la manera de que tu pareja, si es la que está, en todo el sentido de la palabra. Exacto. Si tu pareja es la que está haciendo la diligencia económica, busca la manera, por ejemplo, busca la manera de cuidar a los niños. Busca la manera de mantener la casa limpia, busca la manera de tratar de superarte, aunque en ese mismo momento que tú te estés superando, porque leer un libro te da frutos futuros. Claro. ¿Me entiendes? Educate, no necesariamente con un libro, aprender de cualquier otra cosa, te da efectos económicos futuros. Y te da estabilidad futura. ¿Qué pasa? Si la mujer con la que tú estás se desespera, está todo bien, pero de esas cosas que tú pudiste aprender en el proceso, tú te vas a beneficiar en un futuro. Y quizás la otra persona que tenga un chismas de paciencia, que es Ramona, se va a beneficiar de toda esa vaina. Ya. ¿Me entiendes? Ahora, si tú lo haces de corazón, como que Dios dice, no, a esta chamaca hay que darle paciencia. ¿Por qué? Porque el chamaquito lo está haciendo de corazón. Ahora, tú lo que no puedes abusar, andar por ahí fumando hierba, bebiendo romo, haciendo malocoro. ¿Me entiendes? ¿Por qué es que te va a llevar el diablo? Porque Dios dice que no. Se quieren dar lujo de rico, pegar cuernos a un lujo de rico, la gente no quiere entender eso. Oye, aquí dice. Oye, lo que dijo esta joven. Oye, los detalles se compran con dinero y quien no tiene dinero no puede dar detalles. Dice aquí, él donde. Pegar cuernos a un lujo que se dan los ricos solamente. Pero yo digo ahora, pero yo digo que debería dar esos lujos de rico. Oye, que ya le hago un trabajo, a ver cuál es el cuento. Lo material rellena el amor. Es que no hay mejor cosa, chupa, que tú estar estable económicamente, que los dos tengan, aunque sean 500 pesos en el banco. ¿Por qué se habla de dinero? Sin preocupación, sin preocupación, tú y yo, mi pareja y yo, hacemos el amor riquísimo. Sin preocupación. Menciona nombre. Riquísimo se hace el amor. Menciona nombre. ¿Pero para qué? ¿Para saber la pareja? ¿Pero para qué? Porque eso puede levantar un... No, 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 te he dado un ejemplo. Te he dado un ejemplo. No, 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 te he dado un ejemplo. Ahora es un ejemplo. Oye, porque yo hice la pregunta de, en este tiempo, como dice Gira, está bien que si tenemos 500 pesos guardados en el banco, y hacemos el amor riquísimo, terminamos de hacer el amor, pa, déjame meterme en Instagram, y ve a la amiga de ella, encendida con 20 mujeres, los tigres, azarosos, desgraciados, aquí al lado mío. No me va a decir así. Tú sabes qué pasa. Y yo a acordar con este tigre. Tú sabes por qué yo me considero que soy una mujer feliz, sola o acompañada. Porque mi felicidad no depende del otro. La soledad es peligrosa. Entonces, ni voy a entrar en una relación donde no quiero estar, no estoy preparada para estar en una relación entre casa. Ahora, cuando tú sabes que cuando cojo una relación, me quito. Violencia doméstica no es solamente golpe. Bien, 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 bien. Me quito. No, por si acaso. Bien, bien, bien. Violencia doméstica no es solamente golpe. No, claro que Gira no es de violencia doméstica. Estoy soltera. Gira no es de ahí. Yo no sé. No me mire así, yo no sé. Yo viví o eso ahí. Violencia doméstica no es solo golpe. Objeción, y déjame ponerlo claro a mucha gente. Gira y yo somos primos. Exacto, sí. Sí, el amor. No, no, no. Sí, el amor. Gira y de güey. Y usted de Vanille. ¿Qué primo el diablo? Los Rosarios van a venir a cantar. Esa es mi güey. La abuela de Vanille, parte de los Peñas de Vanille. Eso me hacía a mí. Oye, oye, ya, que el tema... Esa gente del suelo hace mucho eso. El tema se abrió. Es que era un tema picante y como que ni salpicó. No picó nada que Gira cojo un tema. Vamos a ver. A Mauri Pajita tomó una pausa para relajarse un poco con relación al tema de ahorita. No, yo estoy relajado desde que yo llegué a este país. ¿Seguro? Sí. Mantente así, mantente así. Pero es que tú no crees en el amor. Otro tema, otro tema. Y eso es lo que a mí me preocupa. Yo lo que te digo es... Ay, papá. Oye, lo que te voy a decir. Oye, lo que te voy a decir. Si en una relación, mujer-hombre, ¿no es verdad? Si la mujer quiere crecer y el hombre quiere crecer también, entonces ellos tienen que ayudar mutuamente. Pero no que todos los sacrificios... Tú te estás sacrificando y entonces sea la mujer que esté en la calle. Ya estoy de acuerdo. Y la mujer te bebiendo romo. Y la mujer te brincando y saltando. Pero tú jalas mucho para tu lado. No, no, no. Es que no es jalas mucho. Mucho, mucho. Pero tú eres que dices que jalas para tu lado. Lo tuyo, lo tuyo, tu cuarto, tu cuarto. Claro, tiene que ser lo mío. Porque lo mío, mi dinero, mi dinero, que yo me lo gano a su lado, no está destinado para pagar prestamitas de lío que yo no hice. ¿Pero qué? No. No, bebé. No. Ay, tú. Yo no puedo darte 300 para la niña y a la niña tú no le compras un panty y ya tú se lo diste un prestamita a mi cuarto no. Esta trabaja tú y a tu cuarto tú. ¿Cuántos préstamos tú has pagado? Porque ya que tú estás hablando de préstamos. Es que yo no debo un peso en este país. Pero ¿cuánto has pagado? ¿Cuántos préstamos? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¡Uh! ¡Uh! ¿Cómo estás malo? ¿Y yo qué me iba? ¿Cómo estás malo? ¡Uh! Pero no se debe. El crédito está intacto. ¡Uh! Tú tienes 8.30 de crédito, el score. Menos cero. ¡No! Claro. ¿Y quién lo dañó? Yo. Yolanda. ¡Uh! ¿El crédito te lo dañaron? No. ¿Tú? Alicia Ortega. Dame el número de Alicia Ortega para que llamemos a Alicia Ortega. Yo no sé. Yo no sé. Para mí, para mí. Ese tema. Para mí tú tienes un dolorcito. Un dolor, no. Ese va a ser un dolor, no. No. Le perforaron un pulmón. Oye, en una mujer se ve lindo, oíste. En una mujer se ve lindo. En una mujer se ve lindo. En una mujer se ve lindo y un hombre se ve feliz. Ese tema es demasiado bueno para que llamármeme ya. Y ese fue de mi casa y yo le regalé el carro para que se vaya bien. No era mejor. Oiga, cojan peleones, cojan un break. Voy con ustedes, señores. Oigan el tema de la semana que viene. Mira, yo puedo durar tres días hablando de esto. Para que se vayan preparando, para que se vayan preparando. Oigan el tema de la semana que viene. El tema de la semana que viene, del jueves que viene. Oye, ¿cómo es? Dice tú, te lo digo yo. No, 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 lo va a decir tú. Entra en live de él y me dice, se lo dice. Quien lo dio fue... Oh, quien lo dio fue nuestro amigo, nuestro amigo Bacolo. Bacolo, el don de él. Bacolo, el don de él. Bacolo lo dio. Y el tema es... ¿Sería usted el amante o la amante después de ser la legal en su casa? No. Ese es para la semana que viene, ese es el tema. Pero invítenlo a él. ¿Sería usted el amante o la amante después de ser la legal o ilegal en una relación? Pero invítenlo a él. Guay. ¿Él sabe de eso? Bacolo, está invitado para la semana que viene. Él sabe de eso. La semana que viene tenemos un invitado. Permiso, permiso, permiso. La semana que viene tenemos un invitado. ¿Cuál es? Momoswing. Momoswing viene para acá en vivo. Una de las mejores congas que ha habido. Él me ha dado un preview de ese tema. ¿Qué dijo Mega? Aquí le vamos a dar congas. Aquí le vamos a dar congas, Momoswing. Momoswing, prepárate. Lo bueno es que los invitados pueden venir normal. ¿Cuál es un preview? Porque ya Gira viene el jueves, sentarse aquí a beber. Un preview. Toma un preview. Lo único malo de Gira es que yo no te comí en un moro de Guadu. Lo que me gusta de Gira es que ese es el punto, el punto de vista de una mujer, que es bien necesario. Aquí mucha gente lo pidieron. Que necesitan el punto de vista de una mujer. Un preview. Me gusta eso para que Gira hasta aquí. Un preview. Un preview del tema que viene. Del tema que viene. Oye, él le quiere entrar al tema ya. Un pedacito. Mejo, pero controlate. Un pedacito. Oye, ¿qué es lo que pasa en ese tema? Ay. Yo soy bien en ese tema. Como yo no sirvo para ella, que es mi esposa. Yo no sirvo. Yo soy una basura. Entonces, soltamos. Y yo me busco otra. Progreso. Progreso. Y tengo lo mío. Entonces, ella es amante ahora. Porque yo tengo lo mío. Ya. Ok. Ya. Ok. Feliz. Yo soy bueno en este tema, pero yo lo voy a dejar todo para la semana que viene. Ay, tú. Tú. No hay vaina más que sale una relación cuando tú seas la legada y te mete amante y vuelve para la legada. Ay, siempre aparece un hater. So, Tomás, despide el programa. Mi gente. Mi gente. Mi gente. Mi gente. Bueno, ya está bueno por hoy. Ya le dimos. Bueno. Esto fue Opinando. Así que ya ustedes saben. Bueno, mi gente. Nos vemos la próxima semana. Seguimos, mi gente. Esto fue Opinando. See you next Thursday. See you next Thursday.